¡Adiós! 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 Siempre tendré el amor de ti, me diste la vida, que al vivir me cuidas y velas mis sueños sin descansar. No podré nunca olvidar que pasan los años y que se niegan, mi corazón contento está. ¡Oh, gracias mamá! ¡Oh, gracias mamá! ¡Oh, oh, oh, oh! Por ser mi mamá. ¡Oh, gracias mamá! Nunca habrá un amor más fiel que exprese de su boca Con dulce ternura, un te amo que nunca habré de olvidar Oh, gracias mamá Oh, 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 por ser mi mamá Oh, 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 gracias mamá Oh, 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 por ser mi mamá Gracias por darme la vida, nunca, nunca se me olvida Gracias por darme la vida, nunca, nunca se me olvida Gracias por darme la vida, nunca, nunca se me olvida Gracias por darme la vida, nunca, nunca se me olvida Oh, 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 oh